¡Suscríbete al canal! 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 Una propuesta escénica que integra música en vivo, teatro, títeres y danza, que invita a jugar con el cuerpo, con las palabras y con los sonidos, generando un clima cálido de disfrute, propiciando la participación de niños, niñas y adultos de forma lúdica y natural. Había un papel como un sombrero Que en tambor se convirtió Siempre en un contexto educativo y calmo donde conviven el humor, las emociones, el encuentro con los otros, despliega variedad de ritmos, estilos e instrumentos que enriquecen el mundo musical de las infancias, vivenciando la diversidad de géneros y culturas que acompañan cada canción. Que nadó, nadó y nadó Sábado 24 de septiembre, 15 horas, sala experimental de Malvin, entradas 1 por 500 pesos, 2 por 800, numeradas en Ticantel, Web o Habitat. Con dos años cumplidos, abonan entrada y ocupan butaca. Si lo doblo, es un pañuelo Para estas vacaciones, la Intendencia Capitalino organizó varias propuestas gratuitas para el disfrute, recreación y entretenimiento de los más pequeños. Vamos a compartir algunas de ellas. Oh my God En el Exmercado Modelo, en la propuesta Modelo Abierto, se realizarán talleres, espectáculos de magia, circo, música y más. Del miércoles 21 al domingo 25, desde las 13 horas y hasta las 18. Talleres de clown y talleres de armado de papeleras de reciclaje. También habrá circuito de bicis unido a un taller de tránsito. Talleres de máscaras para infancias y burbujas gigantes para todas las edades. Show de magia infantil, talleres de percusión, zancos y mimos. Se presentará el grupo Cantacuentos, grupo uruguayo de música para niños que se creó en 1998 con la herencia de la mítica Canciones para no dormir la siesta. Habrá también espectáculos en los teatros municipales como el Solís, Teatro Florencio Sánchez del Cerro, Teatro Artesano en el barrio Peñarol, Teatro del Centro Cultural Góez y el Lázaro en el Intercambiador Beloni en Curva de Maronias. Cerramos esta columna, nos vamos con la gente de Arteatro y vamos a ver su propuesta, en este caso la obra El Cazador Casado. Aquí los animales cuentan su historia y nos provocan para que comprendamos el valor que tiene su vida. ¿Has pensado por qué muchos de los animales que habitaron libremente en nuestras praderas hoy ya no están o viven encerrados? Esta historia te plantea algunas de esas preguntas y una de las respuestas quizás la más triste. Los cazamos nosotros, los humanos, para divertirnos. Si logramos entenderlos, juntos podremos cambiar el mundo. La obra está basada en el libro El Cazador Casado del maestro y dramaturgo Eduardo Silveira, autor nacional, publicado por Editorial Planeta. Este forma parte de la colección Historias del Viejo Búho. El Cazador Casado, funciones 21, 22, 23 y 24 de septiembre a las 15 horas en Arteatro, dirección Canelones 1136, localidades a 300 pesos, promo 2 por 500. Reservas al WhatsApp 092-202-147. Bueno, entonces no habría que quedarse en casa con todas estas propuestas. Hay muchas al aire libre y bien interesantes. Así que mañana nos estaremos encontrando compañeros, pero ya pensando en los adultos. Pero igual hay algunas propuestas para toda la familia también. Muy bien, muchas gracias Roberto. Un placer, hasta mañana. Gracias. Gracias por ver el video